Bueno, Rafael Pirlos, Secretario de la Federación. Bueno, ante nada, bienvenido a Santiago del Estero y gracias por este espectacular evento. No, la verdad que nosotros desde la Confederación Argentina solo agradecerle al gobierno de Santiago del Estero, en la persona de su gobernador y de toda la gente que trabaja en el gobierno con lo que venimos trabajando desde hace meses ya en este evento, y a la Federación Santiago y a sus dirigentes por el esfuerzo que han puesto, el compromiso y las ganas de que esto salga bien y la verdad que está saliendo de una manera espectacular. Bueno, ¿qué expectativas se llevan de esta plaza nueva para ustedes? Mirá, cuando nosotros en el mes de abril decidimos que el evento siga a Santiago del Estero, cuando esto era recién una cancha que estaba con las bases puestas y que no era un estadio de hockey, la verdad que fue toda una apuesta de la Confederación, sabiendo de antemano, por supuesto, que provincia como Santiago del Estero ya tiene un nombre impuesto en cuanto a la realización de eventos deportivos y que conocemos cómo se trabaja en esta provincia en relación a todo lo que son eventos. Nos llevamos la mejor de las impresiones, la verdad que fueron hasta acá tres días espectaculares, nos quedan tres días y lo mejor está por venir, con un fin de semana donde va a haber muchísima gente, donde ha generado una expectativa en todo el norte del país, gente que está llegando y desde el centro y nos llevamos la mejor de las impresiones, no hay otra palabra para definirlo. Bien, ¿la idea es volver en algún momento a usar la plaza? Mirá, la idea de la Confederación, así como lo hicimos este año, es que el evento se realice en los mejores lugares que tenga el país. Claramente Santiago se ha ganado el lugar. El futuro dirá dónde irá la Pro League, pero por supuesto que Santiago, con todo lo que están haciendo en estos días, es un más que serio candidato para seguir teniendo el evento, porque cumple con todas las expectativas y porque seguramente cuando termine el fin de semana la FIH nos va a dar la mejor de las calificaciones de lo que está haciendo este fin de semana, no. Una apuesta importante también de la Confederación, de salir al interior, porque vinieron a la Mendoza, vinieron a los centros asteros y estos eventos estamos acostumbrados a verlos únicamente en Capital Federal. Y también ganan la apuesta de la Federación y en eso felicitarlos por la apuesta de también salir al interior. Mira, el presidente de la Confederación siempre nos dice y el Consejo Directivo plantea de que este evento tiene y se florea mucho más cuando va al interior del país, sobre todo porque Buenos Aires tiene la costumbre de ver a nuestros jugadores y jugadoras posiblemente más asiduamente de lo que nosotros en el interior lo podemos ver. Yo soy de Tucumán. Tucumán fue plaza de importantes eventos previo a la pandemia. Estaba planificado para que sea en Tucumán y Rosario. El año pasado por tema de la pandemia fue nuevamente a Buenos Aires. Este año a Santiago y a Mendoza. Para que el coque siga creciendo se tiene que mostrar en todos lados del país. Para un jugador, una jugadora de coque que está empezando o que tiene edad infantil o de juvenil, ver a sus ídolos así de cerquita como lo ven ahora y poder tener el contacto muy cercano después de los partidos es un empujón más que importante para que el coque siga creciendo. Y el objetivo es que crezca cada vez más. Gracias a esto se está dando y va a seguir viniendo al interior del país en la medida de que nosotros notemos de lo importante que son estos eventos a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, como parte del interior me imagino, digo, en el interior me parece que este tipo de eventos se vive de otra manera en el interior que para ir a Buenos Aires sin de merecer a la gente de Buenos Aires. No, no, por supuesto. También, como te decía recién, muchas de estas jugadoras, por ejemplo, en el caso de Leonas, ahora no tantas, pero hasta hace poco jugaban todos los fines de semana en el Metropolitano y la gente de Buenos Aires podía movilizarse ese sábado y ver un partido donde tenía tres leonas de un lado y tres leonas del otro. Tanto así también con los caballeros. En el interior que no la vemos nunca, salvo algunas jugadoras que son en el interior cuando juegan para sus seleccionados o como algún caso muy aislado que juega todavía en su provincia, genera que cada vez que viene este equipo, tanto en los varones como en las mujeres, la gente se vuelque masivamente a acompañarlo. Y bueno, y no tan solo gente del hockey, cualquier amante del deporte está viviendo hoy un espectáculo en donde es de primer nivel mundial y donde ayer han visto jugar, por ejemplo, al primero, al último campeón y subcampeón del mundo y último campeón y subcampeón olímpico, que no es una cosa que se pueda ver todos los días en ningún deporte de lo que tenemos. Gracias Rafael, lo mejor y ojalá nos tengamos pronto de vuelta con este gran evento. De mi parte y de parte de la confederación agradecerle al gobierno, como te decía, y a toda la gente de Santiago, porque uno se para en la puerta de un hotel, uno se sienta en un bar y uno ve la calidez con la que tanto a nosotros como a todos los jugadores y jugadoras se lo está atendiendo y eso seguramente va a ser un club para cuando haya que decidir la nueva sede Pro League para el año que viene. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.